Empezamos una nueva semana de trabajo, de estudio, de proyectos, de familia. Por eso, cuídate mucho, deseo que te vaya muy bien, tranquilízate, sé feliz, ten paz, no pierdas la calma por cualquier cosa. Ora con este video y recibe muchas bendiciones si lo compartes con otros. El Evangelio de Dios es muy bonito, 7 Mateo 7, 1 al 5. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos, no juzguen y no les juzgarán. Porque si ustedes juzgan, así como juzgan, serán juzgados. La medida que usen con los otros, la usarán con ustedes. Y mire esta frase, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Y Jesús dice esta frase que es dura, hipócrita. Sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Es decir, no hay que vivir criticando ni juzgando, porque de pronto uno señala mucho y uno tiene muchos más chicharrones y guardados. Así es que no es bueno juzgar tanto, sino más bien construir juntos y orar por las fragilidades de los otros, ayudarlos, pero sin juzgarlos. Que el Señor te acompañe en esta semana, que el Señor bendiga de una manera especial todas nuestras acciones de este día. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, gracias. Gracias porque siempre participas de estos videos. Gracias a todos los que me escriben. Leo con atención sus saludos, sus oraciones, las escucho, sus súplicas. Gracias por ayudar, gracias por participar y también los saludo y los abrazo con gran cariño. Gracias. Gracias.